Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Le cuento que los seis miembros de la delegación congresional de Utah en Washington votaron a favor de la reforma tributaria que tanta polémica ha creado porque, en palabras de muchos, reduciría impuestos a las grandes corporaciones y los aumentaría a la clase trabajadora. Esta delegación está compuesta por los dos senadores, Orin Hatch y Mike Lee, así como por los cuatro representantes que tiene Utah, Mia Love, Rob Bishop, Chris Stewart y John Curtis. Estos legisladores coincidieron en que el partido republicano no ha sabido vender bien esta reforma pero que será beneficiada para la clase trabajadora y eso lo notarán a la hora de que vean el pago de su nómina. Así que se supone que verán menos impuestos.